Entro al bar donde todo el día es de noche Y encuentro mil miradas de Macrada Y me pregunto en qué momento la vida les dio la espalda En un bar donde la suerte ni de visita pata Donde la soledad domina Y comento en él, pide otra vuelta más En el bar de sus vidas todo el día es de noche No amanece en su corazón En el bar de sus vidas todo el día es de noche No amanece en su corazón En el bar de sus vidas todo el día es de noche No existen risas y no hay caricias En el bar de sus vidas todo el día es de noche No amanece en su corazón En el bar de sus vidas En el bar de sus vidas todo el día es de noche En el bar de sus vidas todo el día es de noche En el bar de sus vidas todo el día es de noche